cariño visita hola 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 a vos a vos a vos y a vos y a todos los que están viendo este vídeo de sin efecto muchas gracias por estar allí nos faltan 666 para llegar a los 1000 y sobre todo te estoy diciendo que en este momento estoy terminando de ver una película pero una gran película una película que hacía mucho tiempo tenía ganas de comentar con ustedes que es 1917 1917 una película bélica que ahora vamos a comentar y después vamos a analizar muchas gracias muy mal 11 te recuerdo que el día 25 de mayo finaliza el sorteo que tenemos con hojoto creativo para el póster de harley queen por lo tanto deja aquí en comentarios todos los comentarios que quieras con el hashtag participó así te llevas el póster de harley queen que tenemos con hojoto creativo aquí te dejo su instagram recordá que nos podés seguir a nosotros también en instagram twitter facebook y sobre todo suscribirte para que lleguemos prontamente a los 1000 suscriptores y así darme el gusto y la satisfacción de sentir de que todo esto que estamos haciendo para vos ha tenido un muy pero muy buen resultado ah si ya entendí bueno mis queridos amigos frikis ya saben ustedes que estamos a 666 de los 1000 666 el número de la bestia no está bien está bien está bien no no me voy a meter en esas cosas este porque no es de de sin efecto hablar de ese tipo de cosas pero si te voy a decir que acabo de ver 1917 si ya sé no es muy vieja no no es muy vieja es una película que salió el año pasado este dirigida por sam méndez y que este año fue candidata al oscar y te voy a decir la verdad mi querido friki desde otro plano desde otro punto de vista o desde aquí o desde aquí o desde aquí o desde aquí te voy a decir que es una excelente película el argumento es la historia muy simple es un mensajero que tiene que enviar tiene que llevar el mensaje de un general a un coronel de que no hay que atacar porque porque los alemanes planearon todo que bla 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 iba a ser una masacre esa es la historia simple pero dentro de esa simpleza hay una gran complejidad sencillamente porque la dificultad radica en donde está desplegado el regimiento del mensajero y donde está desplegado el regimiento que tiene que recibir el mensaje y en el medio tenemos toda la historia aparecen dos amigos del canal uno es mark strong y otro es benedith cumberbatch mark strong el doctor siubana de shazam y benedith cumberbatch el doctor extraño y te voy a decir que me dejó sin palabras más de una vez una excelente fotografía una excelente banda sonora y la película transcurre en la genialidad de sam méndez en un gran plano secuencia siguiendo los mensajeros una una maravilla sublime cada momento cada secuencia cada fotograma son de una belleza increíble increíble y a su vez de una crudeza increíble todo ocurre como si nosotros estuviéramos siguiendo y viviendo en un primer plano esta dificultad que tiene nuestro mensajero finalmente logra llegar a donde está el coronel entrega el mensaje y misión cumplida es una película que merecía haber ganado el oscar como mejor película porque tiene todos los condimentos que tiene que tener una gran película bélica te recuerdo que el día 25 de mayo finaliza el sorteo que tenemos con Jojoto creativo para el póster de harley queen por lo tanto deja aquí en comentarios todos los comentarios que quieras con el hashtag participo así te llevas el póster de harley queen que tenemos con Jojoto creativo aquí te dejo su instagram recordá que nos podés seguir a nosotros también en instagram twitter facebook y sobre todo suscribirte para que lleguemos prontamente a los mil suscriptores y así darme el gusto y la satisfacción de sentir de que todo esto que estamos haciendo para vos ha tenido un muy pero muy buen resultado Nuestro trabajo terminó